En declaraciones otorgadas a medios de comunicación, el mandatario de los angileños se refirió al proceso que se adelanta para la iniciación de las obras de la tan anhelada Variante para San Gil. Manifestó que en el mes de junio se presentaron por parte de la Administración Municipal los documentos finales para los estudios técnicos antes de salir a licitación pública este proyecto. 140 mil millones de pesos, de los cuales 35 mil aportó el departamento, que son 35 mil pesos que aporta de las regalías que Isagen le gira al departamento de Santander y el señor gobernador le ha entregado a esta obra tan importante. Según el cronograma para el mes de agosto, o sea el mes entrante, iniciará la licitación, eso pues obviamente a nosotros nos tiene muy contentos, pero igual estamos muy atentos, estamos muy pendientes de que este cronograma por alguna situación no se afecte. El alcalde se refiere a situaciones presentadas con la ola invernal, lo cual ha conllevado a que el gobierno nacional tenga que desviar algunos recursos para solventar estas tragedias que ha dejado las lluvias en el país. He estado muy preocupado para que los recursos de la variante no sean de pronto desviados para atender emergencias. Afortunadamente son recursos que ya están asegurados de acuerdo al documento COMPES, el documento CONFIS y el INVIAS a través de los ingenieros, el doctor Mario Camelo, el ingeniero Ernesto Correa, quienes están al frente, así como el ingeniero Hugo Herrera, pues por ahora la comunicación que hemos tenido nos da tranquilidad y confianza de que arrancamos nosotros la licitación en el mes de agosto. Para Fenalcos Sur de Santander, uno de los gremios que lideraron las diferentes marchas en el municipio exigiendo la construcción de la variante. Por medio de su presidente opinan que el tiempo se está haciendo cada vez más corto y no se ven los adelantos. Para Fenalcos Sur de Santander, uno de los gremios que resulta que el motor del motor de este es un síndrome de tener que tomar. Sin embargo, el motor de este es un trastorno, el motor de este es un trastorno, el motor de este es un trastorno que se hace un trastorno y se hace un trastorno para el motor de este es un trastorno. El clamor de toda una comunidad que por más de 30 años han venido perdiendo hijos, hermanos, padres en absurdos accidentes de tránsito, es para que esta variante no se quede solo en documentos y declaraciones ante los medios de comunicación, sino que sea una realidad y se cumpla lo estipulado por el gobierno nacional. Para ello, exhortan a las autoridades y gremios de la ciudad a que continúen con su arduo trabajo, exigiendo dicha construcción. Yo me pregunto y es la pregunta que nos hacemos los sangileños en el día de hoy, ¿en qué estado está esa vía? Cuando nosotros vimos las grandes fotografías de los parlamentarios santandereanos junto al señor gobernador de Santander, hablando de que los recursos ya estaban asignados, ¿dónde está el contrato? ¿dónde está el contrato de esa vía? ¿se compraron los predios? Son muchas las preguntas que tenemos los santandereanos, pero si hay una cosa que tiene que quedarle claro a la clase dirigente política, así como hemos hecho reconocimiento público de la consecución de los recursos para esta variante, también queremos decirle a la clase dirigente política que si de aquí al año entrante, cuando inicie el proceso electoral, no se cumple, vamos a volver a revivir los tiempos de Onzamo, cuando las comunidades de Onzaga, San Joaquín, Mojotes, le dijeron a la clase dirigente política santandereana, no nos mamen más gallos, díganos la verdad y nosotros no vamos a votar por ustedes.